Cada mañana ponemos lo mejor de nosotros para activarte. Para activarte. Acá estamos. No toques el diálogo. Somos tu mejor mañana. FM cien punto tres, Radio Ciudad, de Coronel Moldes, Córdoba. Acá estamos. Somos tu mejor mañana. Continuamos en la mañana de la radio y bueno, estamos con invitados en este caso, lo habíamos anunciado, tenemos que contarles lo que se viene el próximo viernes y para ello tenemos aquí a integrantes del grupo Candilejas, a Mirta Barbeiro, a Pamela Raca y a Rubén Gáncer. Buen día, ¿cómo les va? Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día a los tres. Buen día, ¿cómo les va? Gracias. Bueno, decíamos, se viene el próximo viernes una obra a través de Candilejas, que ya vamos a hablar de eso, pero yo quiero que me cuenten un poco de la historia de Candilejas, ¿eh? De la historia de cada uno, de cómo comenzaron. Vamos a empezar por Mirta. ¿Cuántos años de Candilejas? Bueno, la verdad que buenos días ante todo. Buen día. En realidad, yo comencé con el grupo en el año 1985 y en forma ininterrumpida, lamentablemente para la pandemia y otros otros años que vinieron posteriores que no se hizo mucho también. Estuve alejada por razones particulares y bueno, y ahora es como que tenía la necesidad y el deseo, porque esto es una pasión lo que uno tiene por hacer lo que realmente le gusta. Es como que tomé la iniciativa de decir, bueno, al director que está en este momento, si podíamos reflotar el grupo Candilejas y hacer una obra. Y es así como nos pusimos en campaña, hablé con Rubén, con Amalia, que son personas que ya integraban en su momento el grupo y después, bueno, se fueron agregando dos integrantes más, en este caso, para poder hacer la obra que vamos a estrenar en los próximos días. Exactamente. Bueno, Rubén, vos hace menos tiempo, pero también ya tenés tu experiencia en el grupo, ¿no? Sí, 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 bastante. Muchos años. Sí, bastante. Yo empecé en el año 96 con una obra en la cual el director, así, me dice, yo hacía la escenografía porque yo en Córdoba estudié escenografía de teatro, entonces hice mi escenografía y me dice, no, pero vas a actuar. No, Iván, yo, no, actuar, no. Sí, dice, vas a actuar y vas a ser el protagonista. Y bueno, y así fue nada más que, bueno, por razones políticas, él tuvo que dejar en ese momento la dirección y encaramos nosotros la obra que él nos había dejado y bueno, así empecé. Así empezaste. Así empecé y hasta ahora. Y no lo dejaste. No, hasta ahora. Es realmente una pasión, ¿no? Una vez que uno empieza no lo puede dejar, ¿no? Es como, yo siempre digo, entiendo a los apasionados de la pintura, entiendo a los apasionados de la lectura, a todo el que tenga una vocación, los entiendo perfectamente porque uno siente eso. Exacto. En mi caso particular. Exacto. Pamela, hace poco, mucho, ¿cuántos años hace que te incorporaste a esto del teatro? Yo hace seis años que hago teatro. Teatro. Y este año, bueno, me llamaron para para actuar con ellos. Exactamente. Y la verdad, hermoso. Y se sienten bien como grupo, ¿no? Obvio, sí. Es fundamental. Sí, sí, fundamental eso. Sí, es un grupo muy, muy unido este, sí. Lindo. Ustedes tres, bueno, decimos Amalia también está, y ¿quién más? José Prone. José Prone también. Sería el grupo que va a presentar la obra este viernes. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, como veníamos, charlábamos fuera de micrófono con Mirta, esto de todo el recorrido que ha hecho Candilejas, ¿no? Porque han llevado sus obras a un montón de lugares. Sí, sí. Sí. Fue durante el periodo que estuvo el primer director, Iván Oxman, tuvimos la oportunidad de recorrer, inclusive estar en festivales exponiendo, ¿no? Participando, que eso es lo bueno. Estuvimos en Catamarca, en un festival de teatro, que bueno, da la casualidad que lo vimos por televisión, el, el, la noticia, y enseguida lo llamamos a él y ya estábamos anotados. Era un día sábado y nos avisó que estábamos anotados, bueno, viajamos en un colectivo con la obra de teatro. Estuvimos tres días allá. Y, bueno, y a distintas localidades de la zona también, a los encuentros de teatro que se hacían en el embalse, en la localidad de embalse, íbamos en carácter de participantes, no íbamos a competir. A competir, sí. Eso es lo bueno, que nosotros veíamos, nos veían a nosotros y nosotros veíamos otros espectáculos y podíamos cotejar lo bueno, lo malo, lo que nos gustaba. Distintos tipos de teatro y de espectáculos, porque no siempre son obras de teatro, a veces eran monólogos o elencos con dos integrantes que hacían un sketch, alguna cosa así. Siempre se veían cosas distintas. Exactamente. ¿Cómo es un día, no? En el ensayo. ¿Cómo? Porque por ahí, quien nunca participó, tiene esa idea de que hay que ir ya sabiendo. Se aprende, se trabajan los gestos, lo demás. Todo se trabaja y fundamentalmente, y lo que somos más perezosos, es en aprendernos la letra. La letra. La letra. Siempre nos cuesta un poco más, porque cuando ensayamos, ensayamos con el libreto en la mano. Y bueno, y eso no es lo correcto. Lo correcto. No es lo correcto, pero lo hacemos y bueno, y entonces eso, después lo llevas al escenario. Y también lo lindo que tiene esto es que uno crea el personaje. Tal cual. ¿Cómo surge la obra? O sea, comienza, el director la propone, se las presenta a ustedes y de ahí se empieza a trabajar? Sí, en este caso, fue la obra que vamos a presentar ahora, fue así, le solicitamos al director que nos consiguiera una obra, en realidad éramos tres o cuatro, y él nos trajo una obra para cinco. Y bueno, entonces se incorporaron los chicos del taller. Y bueno, lo empezamos a leer, nos gustó, nos gustó la obra, nos repartimos los roles que cada uno iba a hacer. Y bueno, y empezamos a trabajar en marzo, abril. Una cosa así. Y bueno, y ya está listita. Y ya está lista. Lleva mucho tiempo, ¿no? Prepararla a la obra. Sí, sí, sí. Nos llevó esta vez, nos llevó, porque es una vez por semana. Los encuentros. Los encuentros. Claro. Pero fueron más, porque por semana, o sea, yo no me reuní tanto, pero ellos sí se reunieron mucho. Sí, sí, sí. Sí, nos reuníamos en una oportunidad. O sea, los martes hacíamos teatro con, practicábamos con el director. Y el resto de la semana, en un día por lo menos, nos reuníamos en una casa de familia, tanto con Pame, con el que fuera, todos a hacer letras. Exacto. No movimientos. Porque los movimientos los hacíamos en el teatro, ¿no es cierto? Uno los hace arriba del escenario. Y tenemos, ya es como un hecho que la letra se va aprendiendo con el movimiento arriba del escenario. Entonces vos vas coordinando lo que vas diciendo con los movimientos. Con los movimientos. Es como que tenés un organigrama en tu cabeza con la letra y los movimientos. Claro. ¿Les pasó alguna vez que se olvidaron la letra en una obra? Sí, a mí, sí. Decía a mí. ¿Pasó? Y salimos como sea, ¿no? Hay que salir. A mí, por ejemplo, en este año con ellos estábamos ensayando y se me quedó la mente blanca. Blanco. Y me digo, no sé, me tuve que bajar porque eran tanto los nervios que me olvidé todo. Que te olvidaste, ¿no? Sí, sí. Y en ese caso, ¿esperás que el compañero te salve? Sí, siempre. Siempre. Sí, sí. ¿Tenés que sí o sí? Sí, porque nosotros, es como que yo sé mi parte, pero reconozco la de los otros. Lo que te tiene que decir. Sí, porque nosotros tenemos una cosa que es el pie. O sea, yo sé cuando tengo, porque el de seis lo que dice es que está delante mío, que es lo que yo tengo que, ¿cómo sigo yo? Exacto. Entonces uno va aprendiéndose el libreto de porcilla casi de la otra persona. De la otra persona, sí. De la otra persona, sí. De la otra que participa, sí. Entonces en esos momentos sirve de ayuda, ¿no? Sí, claro. Y siempre, pero siempre hay un gesto o una vueltita, un abrazo y entonces ahí uno le tira. Sí, se olvidó. Exactamente. Sí, exactamente. Además, bueno, tienen que coordinar como grupo porque uno por ahí piensa en las grandes obras de teatro donde tienen quien se ocupa de la escenografía, quien se ocupa de la iluminación, quien se ocupa del vestuario. Ustedes tienen que hacer todo, ¿no? Exactamente. También tienen que coordinar esa parte. Sí, 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 sí. ¿Trabajan ustedes en el vestuario, por ejemplo? ¿Lo eligen ustedes? Cada cual, o sea, sí, cada cual se consigue su vestuario. Se consigue. Se consigue, lo hace, se lo prestan, sea lo que sea, pero nos conseguimos el vestuario. Y por lo general, últimamente, se están haciendo obras sin mucha escenografía. La escenografía. Es muy costoso también. Sí, lo que pasa es que las obras ahora son, se entiende al teatro más como una revolución del cuerpo. La persona, digamos. Exactamente. Entonces no hace falta tener tantas cosas a la parte porque lo importante es la persona. Exacto. ¿Y hay algún papel así que les guste más que otro hacer? Mira, a mí en este caso me tocó ser policía. Me encanta. ¿Te gusta? Me encanta el papel que me tocó. Sí, sí, a mí me encanta el papel. No sé si hubiera podido hacer otro porque este, no sé, cuando me dijeron que yo iba a ser policía y lo leí, no sé, me sentí re identificada. Me encanta este papel. Y te gustó. Sí, sí. Mira vos, ¿en tu caso? No, en mi caso hicimos una obra que a mí me encantó, que primero hicimos el radioteatro, que lo hicimos acá, hicimos el radioteatro y después ese radioteatro lo llevamos al, lo protagonizamos. Exacto. Bueno, y era un personaje en el cual, ese fue el que más me gustó, el que más me pegó, que era el de un, era un centro del Caribe, un personaje del Caribe. Y bueno, era fantástico y me encantó hacer ese personaje. Me encantó. Y tenías con la tonada, digamos, con todo. Claro, todo era medio dominicano. Claro. Y así, me encantó. Esa fue una obra en la cual el personaje me gustó y también me gusta mucho uno de los personajes que encaro en esta obra. En esta obra. Sí, también, me encanta. Me gusta. Me gusta. En tu caso, Mirta, tantos, ¿no? Personajes. Sí, sí, sí. Pero por lo general, por ser la más grande del grupo, siempre tengo que hacer o de esposa o de madre. Nada de sexy, nada, nada, nada. No, por ese lado. No, ya por ese lado ya perdí la chance de tener un protagónico. Claro. ¿Y qué les gusta, lo de llorar o para el lado del humor? Ah, lo que sea. Lo que sea. ¿Sale llorar o no? Yo sí. ¿Sí? ¿Te sale natural o tenés que hacer como...? No, me enseñaron a... Bueno, en una oportunidad me enseñaron la memoria emotiva. Se utiliza un sistema que se llama memoria emotiva y entonces así se puede... ¿Vos recordás algo que te dio tristeza? Exactamente, en el momento. Pero tenés que ser rápida para deshacerte de ese pensamiento. Para seguir. Para seguir. Exactamente. Me lo enseñaron en Río Cuarto, en una obra que se llamaba, que la dimos acá, yo había trabajado para una directora de la Universidad de Río Cuarto, Ana María Gandini, y se llamaba Retaguardia. El tema era la historia de Malvinas, de la trinchera. Se dio acá un 9 de julio. ¿Cuántas obras que se han presentado, no? Sí. Una obra que era personal de la universidad, la directora que era particular y algunos integrantes de un elenco de Río Cuarto. Y me habían convocado a mí. Y yo hacía la mamá del soldado. Porque en un rincón se veía la trinchera. Estaba muy bien logrado. Los alambres, las bombas, las luces. Era impresionante. Te daba piel de gajina. Exacto. Entonces ahí tenía que utilizar la memoria emotiva. La memoria. Yo lloraba y no me paraba. Ese día se ve que la situación me llevó a estar muy emocionada realmente. Y utilicé la memoria emotiva como me había enseñado Ana María Gandini. Y terminé llorando porque yo me fui. Y era como que sostenía el llanto en los camarines. Es decir, que tenía mis compañeros, mis amigos, Dani de Michela y no sé quién otro que me contenía. Y me decía, bueno, ya está, Mirta. Ya está. Ahí salimos. Exacto. Exacto. O sea, existen diferentes recursos, ¿no? Sí. Que cada uno de los actores puede que se estudien y que se preparan para eso. Claro. Hay que tener muchas cosas. Tenés que tener en cuenta la impostación de la voz, la postura, ¿no? Darle espalda. Aunque hay escenas que a veces se pueden hacer de espalda. Pero por lo general a veces el que tiene voz baja no se escucha. O tratar de darle, no darle espalda a uno. Yo a veces me coloco a eso. Por ahí pasa, por ahí pasa. Exacto. Bueno, cuéntenme de la obra que van a presentar este viernes. Sí, este viernes. Bueno, ¿cómo se llama la obra? Las Puertas. No, las Puertitas. Las Puertitas. Las Puertitas de Lamberti. De Lamberti. Bien. La van a presentar el viernes. Sí. ¿A qué hora? A las 21 y 30 horas. Muy bien. Así vamos invitando a la gente, ¿eh? Claro, sí. En la Casa de la Cultura. Exactamente. Con entrada, libre y gratuita. Gran, libre y gratuita. Para que todo el mundo pueda aprovechar, ¿no? Porque por ahí esto también nos pasa en los pueblos, ¿no? Con el teatro. Sí. Hay que apoyarlo, apoyarlo mucho. Sí. Y que la gente se acerque. Es muy lindo el teatro. Sí, claro. A mí particularmente me encanta ver, cada vez que voy a algún lado si puedo ver una obra, me gusta, y cuando vienen acá a Moldes también, pero siento que no todo el mundo se acerca y como que cuesta llevar. Claro, claro. Y aparte es lindo porque es como un momento en el cual voy a presenciar algo a la cual no estoy habituado. Es así. Entonces, eso es lo que genera el teatro. Ir a ver algo que a lo mejor no estoy habituado porque estoy como casi todo el día con la televisión. Exactamente, ¿no? El tema de las pantallas. Claro. Entonces eso es carne ahí arriba. Es ahí. Claro. Es lindo. Y se genera un clima que es único. Sí. Con el público. Ese día, sí. Sí, nosotros, de nuestra enseñanza que recibimos, con Rubén ya lo sabemos, existe la cuarta pared. No es absolutamente nada. Nada. Eso sí le transmitimos a los nuevos. A los nuevos, eso sí. Le transmitimos a los nuevos. Bueno, es cierto. De por sí, vos no ves absolutamente nada porque están las luces de frente que te encanilan prácticamente todo. No podés ver absolutamente nada. Pero vos, el solo hecho de hacértela conscientemente de que al otro lado no hay nada, te da más énfasis. Exacto. Pero en el subconsciente sabes que tenés gente sin quizás mal el palito. Claro. O sea, hacés de cuenta que es un ensayo, pero sabés que no podés cortar. Claro. Sabés que no podés cortar. No, no. Bueno, y las familias de ustedes se acompañan, me imagino, ¿no? En cada uno de estos presentaciones. Sí, a mí va a ver la obra. A mi mujer va a ver la obra. A ver. Cuando ensayás, ¿no? No. Cuando practicas frente al espejo, ahí te dejan. No, no, estoy solo. En mi caso, yo que estoy en una hora el día y en una hora el sábado. Sí. Sí. Van los dos días. Los dos días. Los dos días, exacto. Tienen que acompañar. Bueno, ¿de tu familia, Mirta? ¿Uno de tus hijos? Sí, mis hijos. ¿Los dos? David. David me acompañó en varias. En varias obras. Sí. Una obra que hicimos juntos los dos. Los únicos dos personajes con Raúl Cabral. Mientras llega el ladrón se llama. Un chico de 19 años, de 17 años, perdón. Y que se enamora de una prostituta. La historia de una prostituta. Muy linda la obra. Muy, muy linda. Que tal es así que Rubén hizo la escenografía. Una casa. Era como un conventillo de dos pisos. Sí, sí, sí. Muchísimas obras que han presentado y de distintos, porque por ahí vamos por el lado de lo nostálgico y de lo triste, pero también han hecho mucho de humor. Sí, claro. Mucho, ¿no? Por eso esta que era de Dolina, el radioteatro, era cómica. Era cómica. Era cómica. Pero estaba tan bien puesta en escena. Estaba divino. Sí, lamentablemente esa noche fue una noche triste en el teatro. Pero bueno, la obra fue magnífica. Fue magnífica, exacto. Y bueno, y ahora también, o sea, estamos un poco molestos porque vamos a hacer una obra en un lugar que no es el adecuado. El adecuado, ¿no? No, lamentablemente no es el adecuado y lo que particularmente a mí me molesta mucho es porque tenemos un excelente teatro. Es que nosotros que hemos recorrido muchas partes de la provincia vamos a actuar a lugares como el que vamos a actuar el viernes. Y no es lo mismo. Te puedo asegurar que con nosotros, para nosotros, no es lo mismo estar en el escenario de un teatro que estar en un pedestal, en un salón de conferencia. En un salón, exactamente. No es lo mismo. Es muy diferente, o sea, desde la distancia, de la ubicación de la gente, el escenario, la altura, la acústica. La acústica, sí. Y el cómo se siente uno. Uno, ¿no? Porque yo en el teatro, o sea, tengo más espacio, me siento mucho mejor. Ya ahora, en la casa de la cultura, no, es como que es más frío, no te da, qué sé yo, esa cosa de estás en un teatro, ¿me entendés? Exacto. Y además tienen que adaptar un montón de cuestiones, me imagino, porque en el teatro tenés salida de los dos lados. Claro. Tenés un montón de cosas que en este caso no lo tenés. No, 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 te cambia todo, te cambia mucho. Te cambia, tenés que adaptar un montón de cosas. Sí, es cierto. Exacto. Tenés un escenario amplio, vas, venís, no tenés ningún drama. Sí, da pena, ¿viste? Bueno, seguramente que habrá proyectos, ¿no? De poder acondicionar el teatro para que se vuelva a usar, ¿no? Claro, ojalá. Como debe ser. Como debe ser. Sabemos, todo el mundo sabe hoy los costos deben ser tremendos. Sí. Pero ojalá, ¿no? Que se pueda restaurar. Lo que pasa es que es entendible que han surgido en estos, en estos tantos años, muchísimas obras, de arquitectura hablo. De arquitectura. Y nunca se arregló el teatro. El teatro. Es muy simple. El teatro no se ve. Tal cual. Tal cual, ¿no? Y hay mucho para restaurar. Exactamente. Sí, hay mucho. La iglesia, ¿no? Yo siempre me acuerdo de la palabra del director Ivano Hoffman, que fue el primer director que nosotros dijo. Dice, no he visto en la provincia de Córdoba, él recorría y recorría y recorría un teatro como este. No saben el tesoro que tienen acá en Coronel Monde. Bien. Ojalá. Ojalá que se pueda buscar la manera. Sí. Quizás. No es fácil, obviamente. No. Pero de... Por los costos. Por los costos. No, pero hay una cosa que se tienen que preocupar, que primero que es cultura. Y los recursos, si uno los busca y tiene voluntad, se consiguen. Se consiguen. Se consiguen. Porque se han restaurado teatros con dinero privado, no dinero del Estado. Del Estado. Y se puede. Exacto. Buscar la manera de que distintas empresas o demás puedan apoyar, apoyar a restaurar algo que es patrimonio de todos los molenses. Por eso, lamentablemente, no se ve. Entonces, quizás no va a tener una repercusión como un edificio nuevo. Pero, bueno, a nosotros que nos gusta el teatro, es muy triste entrar y ver la situación que está. Exacto. Exacto. Bueno, vamos a reiterar la invitación entonces para este viernes, a las 21.30 horas, en la Casa de la Historia y la Cultura, con entrada libre y gratuita. ¿Cuánto dura la obra? ¿Tiene? Una horita. Una horita. Una hora justita, justita. Es una obra que, no te comentamos al final de que sí. Sí, yo no la quiero quemar, pero algo me tienen que contar de qué se trata. Sí, sí, es como una ficción, para decirla así, para que se entienda, que mezcla personajes que salen como flotando de un libreto y personajes reales. Reales. Ajá. Uy, interesante. Sí, se mezclan. Y bueno, y hay uno de los personajes que tiene que lidiar entre esos, entre lo real y lo imaginario. Y lo imaginario. Esa es la obra. Bien. Bueno, la dejaste ahí como diciendo, no se lo pueden perder. Sí, exactamente. Es cierto. No, sí, es cierto. La verdad que es muy linda. Muy entendible también. También. Si no hay nada muy rebuscado ni nada por el estilo que no se puede entender, no, 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 se entiende fácilmente porque la obra te va llevando. ¿Habían hecho algo parecido a esto alguna vez? Sí, sí, hemos hecho obras así, mezcladas de ficción y realidad. Pues bueno, esta aquí, la de Dolina. Claro. Es, es. Entonces. Hemos, sí. Bien, para que el público entonces pueda concentrarse y estar atento a todo lo que sucede. Para mí en este caso es la primera obra que voy a hacer así. Es la primera. La primera. ¿Y te atrapó? Me encanta. Te gusta. Sí, sí, me encanta. Bueno, también es un desafío, ¿no?, para el actor que le presenten por ahí estas obras o estos papeles diferentes, ¿no? Sí, sí, para mí en este caso sí. Porque uno por ahí está acostumbrado a hacer siempre como lo cómodo o lo más simple y después tener que hacer estas cosas. Claro, esta es larga. Es larga, claro. Viste como que es otra cosa. Exacto. Aparte, es entendible, o sea, yo quiero aclarar. Sí. No es complicada ni nada por el estilo. La obra te va llevando y lo vas entendiendo perfectamente. Buenísimo. Perfectamente lo vas entendiendo. Está buenísimo. Me parece bárbaro entonces que se animen a hacer estas cosas. ¿Y va a haber próximo? ¿Para el año próximo? En mi caso no. ¿No? No, en mi caso no. Creo que fue... Es mi despedida del teatro. ¿Es mi despedida de Rubén? Sí. ¿Sí? ¿Una decisión personal? Sí, sí, ya está. Este año la hice, empecé en el grupo porque Mirta me llamó un par de veces. Entonces acepté. Yo te diría. Pero basta. ¿Hasta que llegué? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y ustedes? Yo si me acompaña las memorias, esa es la única que me tiene que acompañar, es capaz que siga. Sí, 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 sí. Sí, te gusta. Vamos a ver qué pasa porque me cuesta, me cuesta memorizar, porque no es solamente mi letra. Tengo que aprenderme lo del resto. Tengo que saber que el otro me tiene que dar el pie para eso y me cuesta un poco. Pero quizás obras a lo mejor más cortas. Sí, sí, ya vamos a ver. No, pero no es tan larga esta. Nosotros hemos hecho obras de dos horas arriba del escenario, hemos tenido. ¿Se acuerda, Rubén? Sí, sí, sí. ¿Sí? Dos horas sin salir del escenario. Sí, sí. Pamela, sí. Yo este es el primer año y quiero seguir muchos años más. Y espero que Mirta también siga. Y bueno, Rubén dijo que no, pero bueno. Lo van a tratar de convencer a la padre. Puede cambiar de idea. Claro. Vamos a hacer cambiar de idea. Vamos a hacer el favor un poquitito. Claro, sí. Exactamente. Bueno, e incentivar también a que más gente se sume, ¿no? ¿Por qué algo tan lindo? Uno conoce, uno aprende muchísimo, conoce mucha gente. Y en mi caso me sirvió muchísimo porque yo antes era tímida y ahora, ahora ya no. Ya no, exacto. Es que uno lo trabaja todo eso, ¿no? Sí, sí, te sirve un montón. Y también de olvidarse como cada una de las actividades, ¿no? Como decimos siempre, el que hace baile, el que canta. Es salir de toda la rutina y de todo lo diario, ¿no? El teatro sirve para eso. Sí, sí. Así que, bueno, los felicito que se hayan juntado nuevamente, que vuelvan a poner en escena una obra. Nos encanta y ojalá que siga, que esto siga, que el teatro no se pierda. Sí, sí, sea bueno. Y fundamentalmente que si se hace, que se haga en el teatro. En el teatro. Sería lo mejor. Mira, a lo mejor se baja del escenario, pero lo ponemos a ver cómo podemos restaurar el teatro, Rubén. A organizar una comisión para fondos para el teatro. La verdad que estaría bueno. ¿Por qué no? ¿Eh? Estaría bueno que mucha gente se sume a ver qué podemos hacer para restaurar el teatro. Ojalá. Ojalá que sí. Bueno, nos vemos el viernes entonces, ¿eh? Dale, dale. Todo el éxito. Esperamos a toda la gente de Molde que nos acompañe esa noche, que la va a pasar bien. Exacto. Está ahí y con la intriga de la obra que ya algo adelantamos, pero vale la pena, ¿eh? Una noche distinta. Distinta. Una noche distinta. Distinta. Bueno, muchas gracias por haber venido entonces. Gracias a ustedes por la invitación. Seguimos en la mañana de la radio de esta manera. Seriedad y compromiso. Calidad y calidez. RCN88.